Un paréntesis de lo cotidiano, el punto y aparte de la rutina. El disfrute por Radio Brisas 98.5, la radio en todas partes. Señores, tenemos el entrevistado en línea. Para mí un lujo, un placer, uno que ya ha dibujado historietas, ha andado por el mundo del dibujo, de la pintura. Estar con este señor Milo Loquet va a ser un placer y un honor, señores. Milo Loquet es un artista plástico chaqueño, autodidacta, que comenzó su carrera después de trabajar varios años en la industria textil. En muy poco tiempo logró crear una identidad pictórica propia, que lo convirtió en un éxito de ventas sin precedentes, realmente sin precedentes. El mayor logro de Milo Loquet fue alcanzar un público masivo. Al mismo tiempo, ser aprobado por críticos de arte como un referente del arte contemporáneo. Sus obras gustan tanto a los intelectuales y conocedores de arte contemporáneos como al público joven, a los chicos, los que no están especializados. Él se inicia, cualquiera que se inicia en el arte ve una pintura de Milo y dice esto está bárbaro y no sabe que es bien, pero realmente creo que es su simpleza. Desde sus conocimientos eligió ser un artista para todos, sumado a un genuino compromiso social. En el año 2006 fue el artista revelación en Arte BA, y el que más obras vendió en las ediciones después, en las posteriores. Un artista con carisma, con humor y un poco de picardía que conserva la cabeza en los hombros y los pies en la tierra, a pesar del éxito. Hoy tenemos el placer, señores, de conversar con Milo Loquet, un artista que hace de su trabajo un disfrute permanente. Milo, ¿estás ahí? Buenos días, Lalo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por llamarme al Chaco. ¡Qué grande! Y bueno, ¿dónde te íbamos a llamar, Milo? Tenés que estar ahí. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué lugar estás del Chaco? Estoy en la pileta con mi cuñado. ¿Qué estás? ¿En la pelopincho? Están haciendo fideos, porque somos familia italiana acá. ¿Cómo italiana? Pero vos tenés... No, yo soy irlandés, pero mi esposa es italiana, entonces todos los domingos se juntan y amasan los fideos, y bueno, hacen dos o tres salsas, ¿viste? ¡Qué grande! Están llegando todas las tías, los tíos ahora, justo. Ah, bueno, es una cosa bastante multitudinaria, Milo. Sí, sí, sí. ¡Qué barro! ¡Qué lindo momento este, entonces, eh! Contame... Sí, la verdad que sí. Contame cómo es un domingo, porque tengo entendido que tu señora es psiquiatra, psicóloga... Psiquiatra. Es psiquiatra, bueno. ¿Cómo va esa relación? ¿Es lindo? ¿Está fluido? Porque vos sos un artista con todas las letras, con una impronta muy especial, y ella es una psiquiatra. ¿Cómo fluye eso? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Funciona bien, ¿viste? En realidad tenemos una vida muy normal, muy sencilla. Somos muy familiares, tenemos los amigos de toda la vida, ¿viste? Uno tuvo la suerte de hacerse conocido, pero en realidad uno viaja y vuelve otra vez a su provincia, regresa, digamos, a su lugar de origen, ¿no? Yo amo llegar al Chaco y encontrarme con mis amigos, con mis amigos acá y con mis cuñados, qué sé yo, ¿viste? Una familia muy unida somos, muy simple, tratando de ayudar siempre a los que menos tienen, qué sé yo. Está bueno. Bueno, de eso te quería un poquito conversar también, ¿no? Vamos a hablar bien del tema, más profundamente quizás, del arte. Vos sabés que este programa se llama El Disfrute, y siempre estamos buscando, de alguna manera, motivaciones, quizás buscar lo simple de la vida, qué es lo que hay que disfrutar realmente, ¿no? Es un programa de alguna manera gourmet, pero nosotros buscamos eso. Mi pregunta tiene que ver con esto. Vos eras un empleado textil, eras una persona, digamos, vamos a decirlo así, digamos, del montón, pero adentro tuyo, en un punto, vos tenías un artista, si vas gestando algo más. Yo leo los reportajes que te han hecho, y noto que vos no sos solamente un artista, vos sos una persona que trasciende el artista, digamos, normal, el artista que se queda con su cuadro, que quiere vender, y salís a buscar, salís a hacer, no sé, yo lo llamo justicia, no sé cómo decirlo, pero ¿dónde estaba ese Milo, en aquel momento, que era un empleado, un empresario, y de repente, crisis de 2001, surge un artista, pero no un artista, surge una persona que sale a revolucionar de alguna manera, porque vos, a tu manera, sos un revolucionario, buscás que el arte tenga esta utilidad, ¿sí? ¿Dónde estaba ese artista? ¿Cómo surge esta persona nueva dentro tuyo? El arte lo tuve desde que era chico, o sea, de muy chico me dediqué a dibujar y a pintar, y toda la vida pensé que en algún momento de mi vida me iba a dedicar a pintar, ¿no? Siempre lo pensé de muy chico eso. Claro, como un sueño, como un anhelo así. Como un anhelo, pero en el 2001, con la crisis, digamos, tenía como un desencanto con el trabajo que tenía, porque había apostado muy fuerte a ser industrial. Claro. Y con mucho trabajo, digamos, había armado una fábrica textil en el Chaco, o sea que no había margen de error, digamos, de, ¿viste? Cuando vos decís, esto no puede salir mal, en la tierra del algodón, ¿viste? Claro. Y bueno, me fundí como si fundiesen todos los tipos que trabajaban y que apostaban a un país que tenía que crecer en la industria, no con la especulación, digamos. Claro, claro, claro. Trabajando. Y en esa, en un momento de lucidez, digamos, tomo la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué. Ahora quiero ser pintor, en realidad. Y me decido tomarme unos años para dedicarme a la pintura. Bien. Para pensar qué iba a hacer, cómo seguía, cómo iba a seguir mi vida, digamos, porque no tenía claridad de nada, ¿no? Imagínate, fue un año, el 2000, el 2001, fueron años bravísimos. Totalmente. No para mí, sino para todos los argentinos. Entonces, la cabeza la tenía puesta en eso, decir, bueno, hay que cambiar, hay que hacer un corte. Siempre he sido un tipo positivo, digamos, y aún en la desgracia seguía pensando que podía encontrar una forma de vida mejor que la que tenía, ¿no? Bien. Sí, la verdad es que es re optimista. Y la verdad que sí. Y no, para cómo la pintura, vos decís. Cuando yo decidí pintar, por ejemplo, que la mañana que me levanté y cerré toda mi... Yo cerré una fábrica y cerré tres locales al público. ¡Mmm! Y tuve que despedir gente, que fue durísimo, y tuve que indemnizar gente y me quedé seco, en la calle me quedé. O sea, de tener todo un día, en 30 días no tenía nada, no tenía ni siquiera líquido para seguir, digamos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero sí tenía una familia, tenía ganas, digamos, de vivir mejor, tenía ganas de pintar, tenía ganas de buscar otro camino, y la verdad es que, bueno, hoy estoy muy agradecido de esa oportunidad que me dio la crisis, ¿no? Pero vos no, o sea, a lo que voy yo, es que más allá del pintor, en vos yo veo a una persona que no es el típico pintor de atelier. O sea, sos un tipo que... Primero, que sos un desaforado, o sea, no parás de pintar. Sí. Sos una especie de... Yo noto una especie de compulsión tuya por sacar todo lo que tenés adentro, ¿no? Pero además de que eso cumple otra función, no la de el mero artista que mira un cuadro, ¿no? O sea, más allá de que vos decís en algún reportaje, o sea, a mí me gusta mirar los cuadros, vos sos un tipo que hace que el arte cumpla una función. Eso ya estaba en ese momento, en ese momento del 2002. El arte tiene que cumplir una función, ¿viste? Generalmente se mira desde un lugar inútil o desde un lugar pasivo, cuando el arte tiene que ser crítico, tiene que ser de momento, tiene que ser enunciante. Y me parece que, bueno, yo vi esa posibilidad de, al no tener tantos prejuicios, al no tener una formación tan académica, al ser autodidacta, creo que eso me ayudó mucho más, digamos, a poder equivocarme o a poder aprender del error, ¿viste? O construir desde la destrucción, digamos, desde la nada, ¿viste? Animarme, animarme a poner el color de una manera y decir que todos podemos dibujar y pintar, que me parece que es una cosa que no únicamente tiene que ser de los artistas, me parece que es un derecho que tienen todos. La primera manifestación del ser humano es la mancha, el dibujo, un niño empieza manchando, después rayando, y después, los garabatos me refiero, y después empieza a dibujar, y después recién viene la escritura en el lenguaje, ¿no? Tal cual. Todo eso me parece que, que bueno, que por ahí había gente que no se animó a decirlo, o no se anima, o la gente muchas veces tiene tanto prejuicio de decir yo no sé dibujar, no sé pintar, cuando en realidad hoy se tiene que hablar de lenguajes ya, así como vos tenés una forma de hablar, yo tengo una manera de hablar, y me parece que eso tiene que ver con el lenguaje. Y en el dibujo, en la pintura, eso es así, eso es real. Claro. Yo me parece que tuve la lucidez, digamos, de decir, bueno, todos podemos dibujar, todos podemos pintar, por eso armé los proyectos sociales, por eso me gusta trabajar con mucha gente, respeto mucho la imagen que todos tienen, me parece que la pintura no tiene tiempos, por ahí se habla mucho del arte moderno, el arte contemporáneo, que por momentos se puede dividir en el momento de que uno piensa técnicamente, o de épocas, pero me parece que la pintura no tiene tiempos, me parece que siempre se dibujó, y siempre se pintó, y me parece que hay que respetar un poco eso en los lenguajes, ¿no? Perfecto. Vos siempre hablás de, cuando vas a hacer estas intervenciones, como de llenarte de realidad, ¿no? O sea, aparte de lo que está pasando, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, cuando uno recorre con los proyectos los distintos lugares, yo en mi caso recorrí mucho el norte argentino, me ocupé mucho de las terceras ciudades, de los pueblos del interior, digamos, trabajé mucho con las culturas aborígenes en el norte, y me parece que uno va aprendiendo todo el tiempo de esos lugares y va trayendo como un aprendizaje diferente, digamos, de lo que por ahí se plantean las ciudades o como necesidades, digamos, generalmente cuando uno arma un proyecto, siempre piensa en uno, como uno ve ese proyecto, ¿no? Y cuando se llega al campo, el proyecto se modifica totalmente, porque cada cultura y cada lugar tiene una situación distinta. El tema está como uno aprende de esa situación y cómo convive con ese aprendizaje, porque muchas veces pensamos que nosotros vamos a enseñar, y en realidad, todo el tiempo, yo cada vez que volví, sentí como que traje más de lo que llevé en el conocimiento. Sí, sí. Bueno, yo soy docente, así que de eso siempre... Esa cosa de que vos decís, bueno, crees que llevas algo y en realidad te traes un montón de cosas y tenés que agradecer a la gente. Agradecérselo eternamente. Eso es genial. Yo recorrí lugares donde los maestros realmente hacen un trabajo que no se puede creer, ¿viste? Así que, ¿qué piensa esta persona cuando decide venir al norte de Formosa o al oeste Salta? O al impenetrable Saqueño, ¿entendés? O sea, qué corazón tan noble y tan... O sea, cómo hay que aprender de los seres humanos también, ¿no? Totalmente. Siempre estamos mirando para afuera, ¿viste? El éxito se mide desde lo económico o porque uno por ahí sale en una revista, parece que es más importante. Pero me parece que cuando uno descubre todo ese interior, digamos, eso se potencia, ¿no? Tal cual. Bueno, y... Yo me hice muy amigo de Juan Car, por ejemplo, que es una persona excelente, con una excelencia, ¿viste? De esa calidad de persona que casi no se consigue, y es un hombre que está en el medio de Buenos Aires, ¿viste? Haciendo cosas por gente de todo el país, ¿viste? Entonces, me parece que cuando uno empieza a tener esos parámetros, obviamente que el arte de uno también se ayorna de eso, ¿no? Claro. Es como una retroalimentación, digamos, ¿no? Vos vas y te vas retroalimentando. ¿Cómo fue que conociste a Charlie Artura Ola? ¿Cómo llegaste a ser, digamos, este... ¿Lo conociste vos a Charlie? ¿Sí? Sí. Bueno. Mira, yo te cuento algo. Charlie se enteró que íbamos a estar con vos. Él está en este momento en Nueva York, y no quiso estar, este... ausente de este reportaje, y te quiere hacer una pregunta. A ver. Hola Milo, gracias por recibir esta pregunta. Te habla Charlie Artura Ola de aquí, de... Estoy viajando, estoy en Nueva York, y este... Y quería decirte, digo, que me encanta tu poster, me encanta el arte que haces, muy moderno, me encanta, muy contemporáneo, y a todos que están, este, atrás de esta película, que como sabes, el camino del vino ya va para Berlín, y te vamos a poder mostrar junto con todo el elenco de Cactus, y todo el elenco de Subterránea. Y quiero decirte, ¿cómo hiciste esa caricatura tan, este... tan increíble, ¿no? mi señora dice, ese sos vos, y yo dije, no, pero yo no soy el pelado, y ahí Nico Carrera fue muy simpático, y dice, esas son tus gafas, Charlie, esas son tus lentes, y este, y como siempre, muy colorido, este, lo que yo uso para, durante la película, ¿no? que lleva, te digo, es decir, me deja, me deja muy contento, y te pregunto una vez más, ¿cómo hiciste para sacar esa caricatura tan buena que, que me has hecho? Te mando un abrazo, espero conocerte pronto, desde aquí, el frío en Nueva York, abajo de la nieve, este es Charlie Arturahola, gracias a todos ahí en la radio, por permitirme hablar contigo, chao. Ah, qué bueno, la verdad que estoy, me emociona mucho, eh, el, cómo, cómo reconocen, digamos, un dibujo, me, 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 realmente me, me llena de emoción eso, ¿no? Que le puedan dar tanto valor, a un dibujo, y esa posibilidad, de que uno participe, de una película, ¿no? Y es que. La verdad que son muy generosos, en, en haberme dado la posibilidad, de hacer la, la ficha, y todo eso, la verdad que, no sé, no sé qué, más que palabras de agradecimiento, y, y de, y de incluirme, digamos, en una, en una actividad que a mí me apasiona, porque el cine me gusta mucho, y, y la verdad que, qué linda sorpresa que ustedes me llamen de Mar del Plata, yo estoy en el Chaco, y, y él esté en Nueva York. Es muy loco, sí. Es muy loco esto. Bueno, son las cosas que. Son esas cosas que también te retroalimentan. Realmente es un domingo muy lindo, me cambiaron el domingo, la verdad. Lo agradecemos mucho. Bueno, y de alguna manera tomaste contacto con el mundo del vino. Sí, sí. ¿No? ¿O no? Sí, sí, sí. Hace poco estuve en Mar del Plata, el 10 de enero, que estuve un día, que estuve pintando los caballos, y estuve con Miguel Brasco. No me digas, mirá lo bueno. Estuvo Marta Minujín, Miguel Brasco, estuvo Marcial Berra, y Edgardo Jiménez, y Luciana Bernet. Qué bárbaro. Bueno, sí. La pasamos muy bien, ahí en la Normandina estuvimos. Uy, qué lindo lugar, ahí bien justo frente a la costa. Sí, con Susana López Merino. Ah, sí, bueno, conocida de todos nosotros. Una gran amiga. Milo, bueno, vos sabés que yo me quedaría hablando, pero, con vos, pero, ¿sabés qué? Pero, un montón de tiempo, el tiempo acá es tirano. Yo, por hoy, yo voy a ser así, mirá, por hoy, tenemos que concretar la nota, y cerrarla. Yo, en el año voy a ir seguro a Mar del Plata, en algún momento, porque soy muy amigo de Felipe Jiménez, así que, ahí podemos arreglar para hacer alguna nota, en vivo. Por favor, me encantaría. Me voy a sentar a la radio, qué sé yo, y tendremos una charla con un café por medio. Me encantaría, me encantaría desecharte la mano, realmente hablar con vos, este, te descubrí a partir de este afiche, y a partir de ahí, realmente, me gustaría conocerte personalmente. Milio, te mando un abrazo. Igualmente, Lalo, te agradezco muchísimo. Tenemos acá, la verdad que ni la sorpresa que me diste. Bueno, fue un placer para nosotros, hablar con vos. La sorpresa, por supuesto, es una cosa que, como que, nos debíamos también nosotros mismos. Acá tenemos unos viños, ¿eh, Milio? Que te van a estar esperando. Me vale, más vale. Así que, más vale que te vengas por acá a Mar del Plata, este, no a pintar, sino a charlar, y a pasarla muy bien con nosotros, porque, como siempre, lo hicimos en nuestro programa, lo importante es que disfrutes. Sí, es una ciudad que me gusta muchísimo, ¿eh? La verdad, es una de las ciudades que más me gusta del país. Bueno, que salgan bien, que salgan bien los fideos, este, Muchas gracias. Que tengas un lindo domingo, un lindo domingo en familia, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, yo un abrazo grande para todo Mar del Plata. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Hasta luego. El disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas. Un bastión del buen vivir. Disfrutar. 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 Gracias.